Los emprendedores día a día trabajan con positivismo y le inyectan al país mucho dinamismo. Los emprendedores es presentado por Acodjar DRL. ¿Qué tal? Tengan buen día amigos de Picante Sabroso. Mi nombre es Eduardo Elvis Guerra y quiero presentarles en esta ocasión nuestro emprendimiento que se trata de un producto muy original, muy especial y sobre todo muy sabroso. Se trata de las charas. Las charas pues son diversos productos basados en una chara musca, que es más salvadoreño que una chara musca, la cual la podemos machacar y la combinamos con diferentes ingredientes. Tenemos una línea que se llama Chara Más. Esta consiste en una chara musca o chara de fruta machacada, la cual preparamos para que tengan una idea como una mangoneada. A esta le agregamos al guayste, chile, salsa negrita y sal. También tenemos la línea de chara gomis, la cual consiste en una chara de fruta machacada, la cual se mezcla con gomitas y toda nuestra variedad de chiles. También tenemos la chara becha, que es también una chara musca de fruta machacada tipo mangoneada, la cual la mezclamos con la cerveza de la elección, a manera de un cóctel. Otro de los productos es el Chara Lux. En este caso utilizamos una chara de leche con una jarabe dulce, puede ser leche condensada o jarabe de chocolate, y un topping a escoger. Bueno, espero que les hayan interesado nuestros productos. Si los quieren probar, pueden encontrarnos acá en la colonia Satélite, en la calle Constitución, casa número 21M. Esto está entre la avenida Bernal y la avenida Constitución. Pueden también buscarnos en Facebook e Instagram como Las Charas. Así que los esperamos y gracias a Picante Sabroso por habernos brindado este espacio. Hasta la próxima. Los Emprendedores es presentado por Acodjar DRL.